El es Kevin Maldonado de 20 años, graduado de perito contador y hace más de un año no imaginaba que atendería a miles de clientes de diferentes partes del mundo en inglés. Ganar una beca para reforzar el idioma fue una experiencia enriquecedora para el joven, quien por 10 semanas recibió un programa intensivo que le abrió las puertas a uno de los primeros call centers que se instaló en Guatemala hace más de 10 años. Nos motivaba a todos como grupo a seguir adelante. Claro que muchas personas no lograron continuar por lo mismo de que no tenían el ingreso seguro, pero la perseverancia y sobre todo la paciencia, que a veces no todo se da como uno quiere, sino que tiene que estar en el tiempo perfecto. También confiesa que recibe críticas por trabajar en un call center. Porque ahora cuando empezaba yo a tomar las llamadas, ellos eran como que a veces no le entiendo, o no me habla bien. Sin embargo, como fueron pasando los meses, ya no se oían esas cosas que te decían los clientes, sino que ya te entendían. Sin embargo, las críticas no prosperaron y luego de seis meses lo ascendieron a supervisor de llamadas, lo que trajo un aumento de salario. Otros pueden tener oportunidades como la de Kevin, ya que mañana se llevará a cabo la segunda feria de empleo de empresas de Contact Center en BPO en Ajexport, de 9 a 3 de la tarde, donde 11 empresas ofrecerán más de mil plazas. Por una Guatemala en Paz, Natiana Gándara e imágenes de Esvin García.